Se quedaron con las ganas, tras una serie de reclamos por parte de las delegaciones de ciclismo se canceló la carrera correspondiente a la tercera y última fecha de los Juegos Trasandinos la misma que se debió correr en la carretera Yura-La Joya en un circuito de 70 kilómetros luego de que Aurelia Castillo, comisario general del ciclismo, atendiera el pedido de los delegados la decisión fue tomada y las reacciones no se hicieron esperar Bueno, primeramente yo quedo muy indignado, uno como peruano porque lamentablemente este suceso que ha pasado en esta disciplina tan bonita que es el ciclismo y que Arequipa se jasta como cuna de los ciclistas lamentablemente es un bochorno, una mala imagen para nuestro Perú Sí, primero ha sido un reclamo, sobre todo desde el momento que llegamos ha habido mala atención los días de carrera también no hemos tenido buena atención, ayer nos faltó también la ambulancia no hemos tenido radio vueltas para poder abastecer a nuestros ciclistas pero en cierto modo no ha habido cumplimiento de los organizadores al margen de esto, nosotros como... Respecto a lo que me estás diciendo, la verdad es lamentable lo que acaba de suceder los chicos ayer coyeron sin cobertura médica es algo que no se ha visto nunca, creería eso yo no tener que cuidar la integridad física del deportista, que es lo principal y bueno, lo que pedían ahora a la gente es que tomen un poco de dimensión el problema que puede ocasionar es que hay un accidente, y bueno, se decidió no largar de común acuerdo entre todos los ciclistas y los presidentes y delegados que vinimos hoy En medio de la confusión y al quedar sin efecto la posibilidad de volver a programar este circuito Cusco se quedó con el título y Arequipa ocupó el segundo lugar mientras que Potosí se convirtió en el tercero de esta disciplina